Pero que tú lo entusiasmaste y no quiso. Le voy a decir a Miguel que tú lo entusiasmaste y él no quiso. Yo no peso mucho. ¿Me puede dar vueltas, sí o no? Estoy muy dolorida. Porque él me puede cargar y dar vueltas. ¿Verdad, Arjun? Quiero que Lau me dé vueltas y me levante. Sin compromiso, ¿verdad, Victor? Sin compromiso. Con respeto.